Y una vez más tenemos que hablar de una historia de mala praxis, una mujer que se va, que llega al estudio, que llega a los prequirúrgicos, que bueno, hace todos los pasos correspondientes y se va a operar de una hernia de disco y termina muerta. Sí, nuevamente un sanatorio involucrado en esta ocasión, el sanatorio Lozano, que tiene que ver con la muerte de Graciela, una señora que vino aquí el día jueves para hacerse realmente una operación de hernia de disco. Pero al otro día, el día viernes, perdió la vida. Estamos con su esposo, con Alejandro. Alejandro, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron las autoridades de aquí de la cría? Bueno, ella cuando ingresa, ingresa para operarse de la hernia de disco y ingresó el jueves pasado a las nueve y media a quirófano. Y como pasaban cuatro horas, el médico me había dicho que era más o menos dos horas, que era una operación sencilla. Y pasaron cuatro horas y yo me preocupé y fui a preguntar y me dice, ahora van a venir los médicos a hablar con vos. Y bueno, viene y me dice, mirá que tu esposa le bajó la presión. Me dice, ¿tuvo casos así de antecedentes de eso? Sí, le digo, a ella le bajó la presión. Bueno, me dice, va hasta 24 horas en terapia intensiva y para que estabilizar la presión, me dice. Y bueno, como las cinco de la tarde vienen, me llaman de nuevo y me dice, mirá, vamos a abrir el abdomen, me dice, porque hay un sangrado y no sabemos dónde, me dice. Un manotazo de ahogado vamos a dar, dice, porque tu señora está muy mal. Así le dijo el médico. Así me dijo el jefe de todos los médicos, ¿no? Del que la operó ella, del jefe. Y me dice, vamos a dar un manotazo de ahogado porque queremos encontrar rápido para que ella se está desangrando. Bueno, le digo yo, me hicieron firmar papel, entonces agarré y le firmé yo. Y entonces, como las ocho me llaman, me dice, mirá que salió un éxito la operación, encontramos sangrado. Dice, porque ella sangró para el lado del abdomen, me dice, y ella estaba dada vuelta de espalda y no nos dimos cuenta, me dice. Entonces, me dice, fue un éxito, encontramos ensangrado, dice. Y a eso fue ocho y moneda, ocho y media, póngale. Y a los diez minutos me llama la jefa de terapia intensiva y me dice, mirá que tu esposa no tiene chance, me dice. Tu esposa solamente la puede salvar porque tiene todos los órganos vitales muertos. Entonces, le digo, pero cómo, si recién los médicos me dijeron que tenía chance, que había que esperar 72 horas. Y me dice, no, tu esposa ya no tiene vuelta atrás, me dice. ¿Y eso lo le dijeron los médicos? La jefa de terapia. Cuando yo llego a verla, que me dejan verla en terapia. Ella estaba al lado mía y me dijo. Entonces, yo bajo y me llaman los médicos de nuevo y me dice, seguimos sosteniendo lo que te dijimos. Dice, ya tiene otra visión de las cosas porque ella es terapista, me dice, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, le digo, pero cómo. Y si ella me está diciendo una cosa, ustedes me dicen otra, ¿no? Dice, ella tiene chance, todavía es joven, me dice, quedate tranquilo, me dice. Entonces, bueno, pasó esa noche. Yo ya sabía que no volvía porque la vi mal. La vi mal y yo sabía ya que... Y entonces pasó, me llamaban cada tres, cuatro horas para darme informe y cada vez era peor, peor. Y entonces, le dije la última vez al médico, le dije que no me dé más informe porque ya no lo quería escuchar más. Alejandro, Alejandro, bueno, Rosy, te está escuchando, Alejandro, no sé si querés hacerle alguna consulta. Alejandro, ¿cómo fue la historia antes de la llegada a la operación? ¿Qué dolores tenía? ¿Cuándo decidieron operarla? ¿Por qué decidieron operarla? ¿Qué es lo que ella presentía, además? Y ella había tenido un accidente en la moto, se cayó y tuvo un pinzamiento de nervio asiático. Y tuvo internada acá un año antes con mucho dolor, le daban de todo y no le podía pasar el dolor. Y le hicieron estudios de todo porque pensaban que era otra cosa, pero no, resultó ser que era el pinzamiento que tenía en el nervio asiático y la hernia de disco. Entonces, ella pasó el tiempo y no se quería operar. Y después, como empezó con dolores de nuevo, yo le decía, operate porque no quiero que vuelvas a estar como estaba. Y vinimos, hicimos todo y el médico le dice, mirá, si vos no te querés operar vas a andar bien igual, pero el tema es cuando pasen 10 años, vas a estar mal. Entonces, ella me miró a mí y yo le dije, operate. Entonces, le preguntó ella, ¿cómo es, doctor? ¿Es sencilla? Y le dice, mirá, en dos horas más o menos tarda la operación y un día vos te vas a tu casa. ¿Alejandro? Porque una prima nuestra, sí. No, digamos, este médico que te habla a vos, que le habla a ella, ¿no? Y que le dice, operate. ¿Es el mismo médico que la terminó operando? Sí, es el mismo. Porque una prima nuestra se había operado con él y él le dijo, mirá que lo que tuvo tu prima nada que ver a esto, esto es sencillo, le decía. Aparte, ella tenía confianza porque el médico le dijo, yo, pero con el mismo equipo en el hospital del Cruce, que es en Varela. Claro, claro, lo conozco. Y entonces ella le agarró confianza. Vamos, vamos, a ver, digamos, vos decís que hubo una discusión de los médicos, porque una terapista te dice una cosa y los médicos te dicen otra. Esto es así, después de la operación. Claro, ellos, después de la operación, ellos cuando ella ya entra en que está grave, ellos me llaman a mí y me dicen, mirá, dice, vamos a dar, necesito que nos firme unos papeles porque vamos a dar un manotazo de ahogado. Dice, vamos a abrir el abdomen porque esto es de urgencia, dice, vamos a buscar la herida. ¿Un manotazo de ahogado te dijeron? Sí, así me dijo, eso me acuerdo bien. ¿El mismo médico que la iba a operar? Eso me acuerdo bien. No, el que la iba a operar de la hernia de disco, no, fue otro médico. ¿El del sangrado? Claro, sí, él se especializaba en eso. Entonces, yo firmé los papeles porque digo, sí, hay que hacer lo que se pueda para salvarla. Entonces, yo a las tres horas más o menos salí y me dice, fue un éxito la operación, encontramos sangrado, me dice. Era una arteria que la tiene una en un millón en el disco, me dice. Pero eso no fue lo peor porque después en la autopsia sale que le dañaron un vaso. Yo no lo tengo en el informe, pero sí lo sé porque me lo dijeron. Ah, te lo dijeron. Un corte accidental de un vaso sanguíneo, fue. Claro, porque no me lo dijeron los médicos. Los médicos lo que me dijeron a mí fue que una persona en un millón tiene una arteria ahí alojada en el disco. Y después en la autopsia sale que no, que le dañaron un vaso. Y un vaso está del otro lado, en el lado de la panza, del abdomen. No, claro, porque la operación es en la espalda. O sea, a mí no me entregaron el informe, pero lo sé porque me dijo la persona que me entregó la partida de defunción. Me dice, mirá, la autopsia ya está. Dice, pero no te la entregan porque la fiscal va a allanar de nuevo la clínica, entonces después te va a entregar todo junto. Me dice, pero sí, dice, poné un abogado y ocupate porque ella le hicieron una operación simple y te la mataron. Me dijo la policía que me entregó la partida de defunción. Alejandro, las autoridades de la clínica, ¿qué explicación dieron, digamos, por qué muere tu mujer? No, ellos en un momento me dieron ninguna explicación. Solamente me llamó otro médico que no había visto yo acá en los días que estuve y me informó que mi señora había hecho todo lo posible, pero que falleció. Alejandro, la clínica sigue abierta, ¿no? No lo había visto. Sigue abierta la clínica. Sí, ahora estamos acá y está abierta la clínica. ¿Es privada? Sí. Sí, es privada. Es privada. Bueno, vamos a seguir con este tema porque verdaderamente las malas praxis últimamente se están conociendo y mucho y a partir especialmente de lo que ha pasado con nuestra compañera Débora, hubo una justicia que empezó a respaldar a todas las familias de las víctimas, pero lo que hay que lograr es que esto no pase más, es así. Mamá de cuatro hijos, Alejandro es el marido, esta es el sanatorio Solano, ahí en San Francisco Solano, y el Tono Báez es nuestro periodista que trabaja ahí. Gracias, Tono, un abrazo. Sergio, mirá, nosotros también estuvimos tratando de ver si había alguna autoridad en este momento para que nos dé alguna respuesta respecto a este lamentable hecho. Y no hay nadie, o sea, puede ser que haya gente dentro del sanatorio, autoridades responsables del sanatorio, pero no nos quisieron atender para nada a nosotros porque dicen que no están autorizados a hablar las personas que están en la oficina a la entrada del sanatorio.